La diputada Isabel Cristina Moreno rechazó el apoyo que dio el presidente Juan Manuel Santos al departamento del Chocó para que este territorio de 18 mil hectáreas fuera de esa región. Digamos que Antioquia hoy puede respirar tranquilo porque no se ha afectado su integridad, pero tampoco se ha tomado una decisión de fondo. Eso es importante que todos los antioqueños y todos los colombianos lo sepan. Lo que pasa hoy es que se está solicitando un análisis del procedimiento de consulta previa para los grupos étnicos de este territorio. A pesar de que el Congreso no se acogió al estudio realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, queda la posibilidad de que sean los habitantes de este corregimiento los que decidan a cuál departamento quieren pertenecer. Bueno, primero manifestar que estamos muy contentos por la decisión de las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso de la República. Yo sigo con una posición muy clara. Belén de Bajirá es un corregimiento de Mutatamo, es un municipio de Antioquia. Llevamos más de un siglo con este territorio en nuestro departamento. Seguiremos la defensa y celebramos también la posición del gobernador de estar atento. Es un regalo de Navidad para Antioquia y para la comunidad Belén de Bajirá que todos esperábamos de que prevaleciera lo que ha sido la historia donde Antioquia ha tenido su cercanía, sus inversiones, su acompañamiento institucional a esta comunidad, no obstante los problemas que históricamente tiene en materia de indicadores sociales. Los diputados aseguraron que los habitantes de este corregimiento han manifestado que se sienten antioqueños y que esperan continuar.